Bueno, como sabrán, ya lo que algo era eminente, lo que es esta llegada de la viruela símica, pues ya tenemos ahorita dos casos ya confirmados y otros más, otros sospechosos por confirmar de esta enfermedad. Es muy importante a la población recalcar cuáles son las medidas preventivas que hemos de tomar contra esta enfermedad. Tenemos que evitar lo que son las secreciones, las secreciones que una persona que esté contagiada por esta enfermedad nos pueda transmitir a nosotros. Es muy importante también evitar el contacto directo, persona a persona, porque es ahí donde se puede dar con mayor riesgo lo que es el contagio de esta enfermedad. Como sabrán, es una enfermedad que se caracteriza por tener una sintomatología muy parecida a lo que es el dengue y alcoviva, con la diferencia que empiezan a mostrar lo que son pápulas que después, ¿cómo se llama?, maduran y forman cóstras. El tratamiento básicamente va a ser atacar lo que es la sintomatología de la enfermedad y también la letalidad ronda de un 3 o un 6%. Pero va a ser muy importante que nos estemos en las medidas preventivas lavando frecuentemente las manos, evitar el contacto directo a persona a persona y también que se transmite a través de las relaciones sexuales en mucho mayor el contagio dividido al contacto directo que se tiene. Va a ser importante que la población tome conciencia de estas medidas preventivas y que todavía estamos en pandemia del coronavirus y afrontando el dengue también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!